En Tunja se dieron cita a cientos de manifestantes convocados por el Comité del Paro Nacional en la toma de capitales. Sin embargo, muchos tunjanos se unieron a las manifestaciones con intenciones propias. Protestar por el elevado costo de los servicios públicos en la capital boyacense. Sobre las 10 de la mañana, los manifestantes se dieron cita en la Glorieta Norte rumbo a la Plaza de Bolívar, donde realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Tunja, para, entre otras cosas, exigir que se creen proyectos para disminuir el valor del galón de gasolina en Tunja. Para esta jornada, además de estas peticiones, Tunja se sumó a las manifestaciones convocadas por el Comité del Paro Nacional, protagonizando plantones y manifestaciones totalmente pacíficas. Hoy nos hemos reunido en medio de este paro nacional para exigir que también en Tunja hayan soluciones locales y que como parte de la reactivación económica el gobierno nos da soluciones. Esto es un alivio inmediato al bolsillo de los tunjanos. Varias han sido las quejas que antes y durante la pandemia los tunjanos han hecho ante los elevados costos de los servicios públicos, incrementando el 50, 70 y hasta más del 80%. Por ello, las primeras instancias para hacer llegar las denuncias, además de las administraciones municipales, son las empresas de servicios públicos locales o a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.